No, esa no es la vida. Eso lo vamos a saber ahora y para hablar de la verdad... Porque este programa no es chiste nada más. No, no, no. Para hablar de la verdad... Este programa es una vaina seria. Seria. Aquí están del musical Desencantada, Mulán... Y la Bella Durmiente. Un aplauso para ellas. Un aplauso para ellas. Un aplauso allá atrás, todo el mundo. Que no despierta. La primera pregunta va para la querida Bella Durmiente. Bella, ¿qué te dicen la gente en la calle sobre la historia de tu vida? Bella. Ay, espérate, tengo una cosita. Me dijeron que ella tiene un problema. Mira aquí, no pasa. ¿Qué pasa, qué pasa? Un cafecito, que ella tiene un problema. Ay, 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 perdón, 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 perdón. Perdón. Ya. Bella. ¿Cuál es tu problema? Ay, hola, gracias, mi amor. Ay, qué amable. Un cafecito. Son de la civilización, caramba. Un cafecito. Gracias, gracias. Un cafecito. Está bien. Mira, ay, y un regalo también tenemos para usted, señora. Sí, pero vamos a hacerlo por parte. Para que usted pueda... ¿Quieres un chin? No, no, no. Por si acaso, para que usted pueda alternar entre eso y lo que usted quiere ir al lado. Vamos, ching. Ya. Entonces, ¿qué te dicen la gente en la calle sobre lo que es la princesa? Sí, porque... La gente piensa que las princesas son bonitas y que son felices y que ya se acabó el cuento, que ya. Que no son... Que son gente como... Que ya. Intocable, como que... ¡Uah! Una princesa. Bella, preciosa. Y que se casaron con un tigre, que es príncipe. Sí, bellísimo. Y no tienen que dar un golpe en su vida. ¿Cuál es tu opinión, Bella Durmiendo? Ay, que están externamente equivocados todos. ¿Por qué? Cuéntanos. Ah, que equivocados totalmente. Podemos ser felices, pero la vida no es un cuento de hadas, mi amor. Ay, qué pel... Ay, que guayar la yuga. Sí, o sea, que tú tienes que fregar y planchar en tu casa. Oh, mi amor. Ser una mujer de bosque. Sí, de bosque. Claro, claro. O sea, que... ¿Cuál es su... ¿Cuál es su... Ahora mismo, cuál es su... Cuando usted se despierta por la mañana, ¿qué es lo que usted hace? Ay, mi amor. Viviendo aquí en este bosque. Ella, me imagino que le da la brega a despertarse. Realmente... ¿A qué hora usted se despierta primero? Bueno, eso depende, Asegún. A las 3 de la tarde. Asegún, Asegún. Sí, 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 Asegún, Asegún. Bueno, Blancanieves se encarga de darme unas cuantas galleticas para que yo me levante. Para ayudar. Sí, sí, pero... O, de Vitagel me mandan un ay, mamá. Sí. Ay, va, 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 va. Y el príncipe ya no te da besos. Ya, eso era antes, cuando estabas recién casado. ¿Existe algún príncipe para ti? Pero, mi amor, pero dime, cariño. Eso es lo que más me gusta a mí. Un hombre que me chule mientras yo duermo. Ay, 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 ay. Oh, pero claro, mi amor. Ya no entendía, ya entendía. Oh, pero mi vida. Claro. Claro, y tengo mi backup. ¿Tienes backup? O sea, cuando el príncipe es un... ¿No? ¿Quién es backup? Oh, mi amor. ¿Qué? Alguien que tiene mucha madera. ¿Madera? Mucha... Ay, mi amor, no te cubriste rápido. Pinocho es... ¿Qué? No, 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 cuidado. Pinocho es firme. Claro. Es un roble. No, Pinocho es... Pinocho. Un palo. Pero mira, por favor, eh. Eso vamos a mantenerlo discreado. Es secreto, es secreto, es secreto. Señores, una príncipe. La bella durmiente, además de su príncipe, tiene un amante y ese amante es Pinocho. Pero es un secreto. Es un secreto. Por favor, hey, vamos a mantenerlo... Callado. ...a discreción. Mulán, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, toma tu café. Me gusta que manejan muy bien el español para venir de tan lejos. Sí, la verdad que sí. La práctica, ¿no? La práctica es el maestro. Ah, es el maestro. Evidentemente. ¿Y cuál es tu problema? Porque yo pensé que te va a ser como más delicada. No, yo no tengo ningún problema, yo soy yo. Pero yo viendo a Mulán, vas a un tigre, ¿eh, Gonzalo? ¿Cómo un tigre? No, yo soy yo, yo. ¿Y tú? Yo. Simplemente ella. ¿Y el príncipe? ¿Qué es eso? O sea, tú sí tienes novio. ¿Tienes novio o tienes novio? Bueno, yo tengo algo, pero... ¿Tú tienes pareja? Pareja. Pareja. Ah, pareja. Pareja. Quiere decir que tú estás muy feliz con la recién ley que se aprobó, de lo del matrimonio. De hecho, hemos celebrado en Desencantada. Sí. Ah, bien. Claro. Definitivo. Una celebración que ustedes no se imaginan. Ah, yo tengo aquí un regalito de la producción. Ah, sí, para ti. Porque como tú eres china, ¿no? Ay, pero mira Mulan. Esta está genial. La conozco. Identificada, identificada, me conocen. Eso es. Para que el pueblo vea. Ajá. Abre aquí. Señor. Mulan. A iba a Mulan. ¿Quién no ha considerado poner un negocio de picapollo chino aquí en el país? Fracaso. ¿Fracaso? Ah, ¿tú pusiste uno ya? Fracaso, sí. Cayó, cayó, cayó. ¿Dónde lo pusiste? Bueno, el problema fue ese, que estabas como desubicado. Lo puse en una zona muy... Ah, muy alta. ¿Lo pusiste por dónde? Como por el barito lo pusiste. ¿Por ahí mismo? Oye, pero tú como que sabes mucho. No, yo buqué. Pero mira, Mulán, Mulán. Pero ella como que se parece a un chinga. Ah, Ciderita. No, no, yo no me compré con Ciderita. Ciderita tiene problema de bebida. Pero como un centro de uña acrílica. No, a mí no me gusta eso. No, no. De bebida. ¿Y un motel? ¿Y un motel? No tan mala la idea. No tan mala la idea. Con muchos colores. ¿Va? Siempre triunfará en ese negocio. Con muchos colores. Una bandera súper cool. Sí, es muy buena idea. Entonces aquí hay un contraste, Gabi, porque tenemos a Blanca Nieves, que es una mujer muy activa. ¿Tiene varias... Activa con qué? Activa en relación a que... Tiene un novio oficial y tiene un amante. Ok. Tú dices que ella es contentona. Sí, no, como activa, activa. Activa. Muy activa. Y aquí en este lado, como que... No, pues ya activa. También activa. Pero, 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 pero muy, muy reservada. Es enfocada en su negocio. En su negocio. En picapollo, chino y cosas así. Exacto. Y este sueño que le da a Blanca Nieves, voy a mentir. Digo, a Blanca Nieves no, a la Bella Durmiente. Mira, Bella Durmiente, pero párate, mira, estamos hablando con nosotros. Yo no quiero hacer preguntas de eso, porque a mí me engañaron toda mi vida, Kelly. Ajá, ¿te engañaron a ti también? Sí, porque a mí me dijeron que yo iba a encontrar un príncipe azul y que yo iba a ser feliz siempre. Ajá. Y como que, no sé, ahora yo estoy viendo esto y me estoy criticando. ¿Tú quieres que nos vayamos a la calle para preguntarle? Vamos a hacer preguntas en la calle. Vamos a poner el número de teléfono. Ok. Para que a gente llame. Vamos a ver. La línea de estudio es 809-6183-8786. Y yo no veo el número de teléfono. Y 8785. Exactamente, ahí está. Pregúntale lo que usted quiera preguntarle a la Bella Durmiente. A la Bella Durmiente. A la Bella Durmiente y a Mulán. Porque es que es culpa de ustedes, déjenme decir. Ajá, déjame, déjame, déjame. Todos los que nos dicen a nosotras que queremos las mujeres, queremos ser bellas, perfectas, No, mi amor. No, no, no. No, es culpa de ustedes. No, claro que no. Claro que es culpa de ustedes. Claro que no. No, mi amor. Josefina, ¿qué es? Ustedes se van a fajar. Es culpa de la princesa de Disney. Háblate con Walt, por favor. Háblate con Walt, mi amor. ¿Con qué Walt? No, con Walt Disney. ¿Con Walt Disney? No, con Walt Disney. No, con Walt Disney, con ustedes. No, no. No, no, no. Yo tengo que hacer un cuento a ti. Tenemos una llamada. Aló, buenas. Aló, buenas. Hola. ¿Cómo está? Bien, Kenny, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta a estas princesas? ¿Alguna denuncia? ¿Queja? No, yo quisiera saber por qué las mujeres son tan comparonas. ¿Por qué las mujeres son? Que tú crees que es culpa de la princesa, ¿verdad? ¿Qué es culpa? De esos cuentos de hadas que no han hecho. Bueno, pero si la bella durmiente es comparona es precisamente porque es bella. Bueno, mi amor. Durmiente. Yo creo que ese atributo no va conmigo, ¿no? No, no. Porque yo comparona no soy para nada. No. Para nada, mi amor. ¿Y tú, Mulán, eres comparona? Para nada, tampoco. ¿Pero por qué tú crees que las mujeres son comparonas? Respóndele al pueblo de Macán. No, mi amor, pero es que nos han puesto unos cánones en la sociedad donde tú tienes que ser obligado de una manera. Pero no se te nota. Tú rompes quién, claro, mi amor. Yo no, todas, las princesas. Hay que ser originales. Estamos ahí para hablar la verdad. Otra llamada. Otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas. Sí, saludos. Buenas. Mira, yo quiero preguntar, ¿a quién le llamo a ella? Ajá. Dile a ella que coja para acá a ver si ella va a dormir. ¡Aaah! Ay, mi amor, espérame ahí. A ver si tú me echas un sueño. No, yo te espero. ¿Cómo es la música? ¡Amira, ya! Yo vuelvo después. Y comiendo chicas. Otra llamada. Otra llamada. Aló, buenas. ¿De dónde nos llamas y cómo te llamas? Buenas. Saludos. Desde Moca. Moca. Manuel Paulino. ¿Qué tal, Manuel? Cuéntanos. Hace tiempo que quería verte. ¿A quién? ¿A Kelly? De verdad que sí. A los dos. A los dos. Gracias. Gracias. Saludos a Kelly que tiene helado. Un saludo. ¿A quién? ¿A la rubia? ¿A quién? Sí, a esa locura que está ahí. ¡Ah! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¿Cómo estás tú? Una pregunta para las princesas. Sí. ¿Por qué razón es que dicen que siempre nosotros los hombres tenemos cuentos de hadas? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué los hombres tienen cuentos de hadas? Eso le dicen cotorra aquí en nuestro país. Cotorra de borracho. ¡Muela! Eso mismo, cotorra. Cotorra. ¿Por qué son unos sobrevivientes? Tira para adelante, tira para adelante que tú eres una estrella. Sigue dando cotorra. Sigue dando. Y lo lograrás. Lo lograrás, sí. Ok. Qué bien, qué bien. Tenemos otra más en la línea. Vamos a ver lo que la gente va llamando explicando que ustedes tienen una presentación. Bueno, quedan dos funciones donde nosotras las princesas estamos diciendo la verdad de la historia de cuentos de hadas, del Felices para Siempre. Que Walt quiso inventarle a la gente. Pues no. En el quinto piso de Blue World. Solo quedan dos funciones, que es la de mañana sábado y la del 16, que es la despedida. Bueno, pues muchas gracias. Pero esto es para adultos. Que cabe, es para adultos. Que, bueno, mayores de 14 años. Imagínate tú, si vamos a contar la historia real. ¿Viste malas palabras? Bueno, tiene su cosita. Tiene su cosita. Pero vale aclarar que hemos estado sold out todas las noches. Desde el primer día hasta antes de ayer, que ha sido la última función de la semana. Qué bueno. Vamos, no te lo pierdas. Ay, si tú no lo has visto, tiene que ir a ver eso. Con un mensaje motivacional. Vamos a ver. ¿Eh? Un mensaje despierta y da un mensaje motivacional. Pues invito a todas las mujeres principalmente a que hagamos un derrocamiento de todos esos tabúes que hay en la sociedad, mi amor. Saldrás feliz de ahí. Vamos a burlarnos del sistema. Y tienen que conocer la historia, señores, de verdad, de cada una de estas princesas, que son las verdaderas historias. Vamos, arriba las mujeres. Y arriba yo. Pues nos vamos a la paz. Arriba de la mujer. Estoy yo. Está tú. Está tú abajo. Y Gaby, que comen el mulo. Ven. Yo nunca he llevado el picapollo chino. El picapollo chino. Ah, pero esta es tu oportunidad. Mientras Mulán y Gaby se coben cada una un mulo, vamos a la pausa. Por favor. Miren, esto se agarra así, mira. Vamos enfocado así. Así. Ven, agárralo. Así. Así. Agárralo. Mientras duerme la bella durmiente. Así. A una vez, a una vez, a una vez, a una vez. Dale. Guap. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos. Gracias.